Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión Es la imagen de nuestra Huasteca El evento muy importante en la región en el tema deportivo es de felicitar y de reconocer la iniciativa que tienen los directores técnicos de esta selección de querer participar y sobre todo que se vea que el nivel de competitividad eso va a ser alto y yo estoy segura que la selección de Tamasunchale sacará la casta y nos dará grandes satisfacciones es por eso que el día de hoy yo bien contenta me uno a este proyecto, me uno al tema deportivo siempre hemos tratado de apoyar lo mucho, lo poco que se ha podido y en el tema municipal esto no lo hemos dejado de lado siempre apoyando a los jóvenes que tengan la intención de participar en temas deportivos, ya sea fútbol, basquetbol que pues bueno, realmente tengan esa intención y pues la intención es que sigamos así trabajando y participando con ellos de la mano no únicamente dándole nuestra aportación porque muchas veces, pues bueno, damos una aportación económica y se nos olvida que realmente el proyecto existe es darle el seguimiento, es darles los ánimos para que sigan trabajando es darles las condiciones sobre todo para que en el municipio pues bueno, se sigan desarrollando este tipo de actividades bien contenta de que, pues bueno, los jóvenes, las mujeres porque hoy también tenemos torneos femeniles en el municipio pues vean que la intención es seguir apoyando el tener nuestra unidad deportiva llena de jóvenes todos los días que en las comunidades se practiquen los deportes hemos estado apoyando también por ahí equipos de niños que han estado participando inclusive me ha tocado venir a presenciar algunos juegos aquí a Tamazunchal en donde mi hijo, pues bueno, participa con el equipo de supercampeones ahí, los pequeñitos de Tampacán y pues bueno, de eso se trata, ¿no? de ir inculcando de que se vea un ambiente en donde la gobernabilidad pues también está del lado del deporte en los diferentes que existen en la región y pues bueno, hoy nos unimos esperemos tener muy buenos resultados que sabemos que así va a ser el nivel de competitividad es alto pero sin duda alguna sabemos que se sacará la casta con la selección de Tamazunchal Sí, todavía no tenemos claro lo que va a pasar esperemos que brincando el año pues bueno, el panorama sea más claro si nos dan la oportunidad de participar en un espacio dentro de alguna otra posición para poder seguir sirviendo bueno, sin duda estaremos participando por ahí nos estarán viendo el trabajo que se ha hecho el trabajo decidido y comprometido que se ha dado en el municipio pues bueno, nos ha puesto en el radar para poder contender alguna siguiente posición yo espero que se pueda dar y si no, desde donde nos toque estar pues bueno, desde ahí seguiremos echándole ganas quiero platicarles que me sentí muy a gusto muy, muy contenta me dieron la bienvenida me dieron un muy bonito recibimiento en el Partido Verde la verdad es que el irte de un instituto político a uno nuevo pues de repente pudiera crear ahí algún celo, ¿no? por los que ya han estado participando de manera inicial en ese proyecto yo quiero decirte que vi muy buenas caras muchas sonrisas gente que realmente se alegró de mi llegada a ese instituto político y tengo que decir que cerré la puerta con mucho respeto a quien me abrió las puertas en su momento y me dio la oportunidad de participar y que la gente me conociera por mi trabajo hoy yo lo único que tengo que decir es que tengo mucho por hacer que tengo todavía mucho que ofrecer y que estoy decidida a seguir trabajando un gran respaldo del gobernador la invitación que me hace él personalmente de incluirme al Partido Verde Ecologista pues bueno, yo lo tomo como un halago quiere decir que están viendo el trabajo que se ha realizado en el municipio y que pues sin duda alguna pues estoy segura que darán más resultados para mi municipio y si se me da la oportunidad de participar en alguna otra posición sin duda alguna la estaré tomando El compromiso social en Móvil Tamazunchale es apoyar el deporte y estamos aquí en este gran proyecto en el relanzamiento de la selección de Tamazunchale en esta nueva etapa en la que nos han presentado los jugadores jugadores de muy buen nivel y esperamos el mayor de los éxitos en esta Huastecopa que comienza el día de mañana y pues el mejor de los deseos para todos los seleccionados para su director técnico y todos los que están involucrados en este evento que sin duda será una nueva era en el deporte en Tamazunchale porque definitivamente eso no se hacía desde hace mucho tiempo y ellos lo han retomado y con muy buenos resultados esperamos Sí, el fútbol llega a todos los niveles desde los más chicos hasta los más grandes entonces pues les invitamos a que apoyen ese proyecto de la Huastecopa y también quiero aprovechar para invitarlos a nuestra primer carrera atlética de Móvil Tamazunchale que será este 17 de diciembre a las 7 y media de la mañana la ruta que se correrá será de la unidad deportiva de Tamazunchale al crucero y del crucero a la unidad deportiva son 5.5 kilómetros el costo de la inscripción es de 250 pesos la entrega de los kits de participación será el día sábado de 12 de la mañana a 7 de la noche en el Estadio Solidaridad ¿a qué te hace acreedor tu inscripción? a la medalla a la playa conmemorativa al número y a una bolsa reutilizable eso es lo que te estamos dando como parte del kit de participante y también comentarles a todos que los fondos que se recauden de esta carrera se han donado a manos de ayuda manos de ayuda es una asociación civil creada hace muy poco tiempo aquí en Tamazunchale por padres que tienen hijos que viven con autismo y entonces una de nuestras finalidades es visibilizar esta causa y que apoyen la causa si tú no puedes correr porque no te dé el trabajo porque no estés en Tamazunchale puedes hacer tu inscripción una donación la inscripción es vía whatsapp al 483-189-48 o en nuestra página de internet en nuestra página de facebook tenemos un QR en la publicidad en el que tú lo escaneas y te lleva directamente al chat entonces tienes todas las vías para poderte inscribir también tenemos un módulo permanente en la estación de servicio en la que los chicos de los agentes de servicio te pueden ayudar a inscribirte la verdad es que hemos recibido un muy buen número de participantes en su mayoría han sido donaciones la verdad estamos muy contentos porque la gente se está sumando a este proyecto Tamazunchale necesita visibilizar esta condición que es el autismo y los invitamos a todos a que se sumen a esta gran causa pues los esperamos el día domingo en la carrera en la primera atlética en la primera carrera atlética de Tamazunchale de móvil Tamazunchale y los esperamos a que se sumen a esta gran causa a manos de ayuda todo lo que se recaude será donado a la asociación civil manos de ayuda un gusto saludable esta mañana este último día de labores de nuestra escuela para que ya nuestros alumnos y todo mi personal disfruten de unas vacaciones próximas una navidad muy bonita usted sabe siempre estas fechas son muy importantes y sobre todo muy emotivas siempre buscamos nosotros realizar nuestras actividades aquí en la escuela sobre todo por la convivencia sana y pacífica que siempre tenemos muy presente en nuestra escuela y si nuestros alumnos y los asesores y el personal se unieron para realizar estas actividades de posadas de convivio precisamente en esta navidad ellos ellos se ponen de acuerdo ellos trabajan con los asesores con los padres de familia también y se lleva a cabo este trabajo ellos organizan su trabajo ellos son los que traen su vestuario y le digo realizan su actividad que les corresponde a cada quien que se buscan maestro le acabo de decir hace un momento la convivencia sana que nuestros niños nuestros alumnos se pasen un día muy agradable y sobre todo muy merecido verdad porque vamos a un descanso a unas vacaciones después del trabajo que han realizado nuestros alumnos esto para los niños de primer año maestro es nuevo están divirtiéndose están muy atentos al trabajo y sobre todo sabe que muy participativos maestro les encanta participar a los niños y bueno ya lo estamos viendo en este trabajo después de este programa maestro ellos conviven conviven en sus salones cada grupo tiene ya su respectivo almuerzo y le digo apoyados también con los padres de familia que están aquí acompañándonos siempre lo he dicho son actividades que nos hacen maestro sentir cada día más estimulados porque porque la verdad maestro todo es nuevo siempre no es decir como siempre las mismas actividades siempre lo mismo no maestro cada día se aprende algo nuevo con la participación de todo el personal y de los niños sobre todo maestro mire que son mamás muy participativas y papás también siempre apoyando a sus niños les gusta venir vienen y les preguntan a los niños que quieren almorzar el día de hoy y bueno aquí lo vemos maestro ya están los preparativos ya haga de cuenta ya nada más esperando a que termine el programa para ir a almorzar mire ellos tienen la costumbre de que terminamos el programa se van a almorzar y después de almorzar maestro ellos conviven tenemos ya piñatas ya tienen música en su salón y bailan un poco lo más importante es que ellos se divierten y se divierten sanamente un gusto tener a mis compañeras secretarias acompañándome aquí maestro en este evento tan importante y bueno agradecerles también a ellas maestro que son la parte administrativa la parte de control escolar y pues un gusto que estén acompañándome en la mesa de honor que es la navidad maestro es pues muchas emociones este el convivir con la familia estar con toda toda mi familia maestro es creo que lo más hermoso que puede pasar darle muchas gracias a dios por estas estas etapas que son las oportunidades maestro que nos dan para convivir con ellos con quien la paso con mis hijas maestro mis hijos con mis nietos haga de cuenta es estar todos juntos maestro deseo todo lo mejor para toda la ciudadanía que pasen una feliz navidad y un bendecido año nuevo es mi deseo es el deseo de la Justo Sierra y bueno maestro dios los bendiga y a usted también porque siempre está acompañándonos en los momentos más importantes de nuestra escuela Justo Sierra Mendes aprovecho que ya estamos con los preparativos para el aniversario de nuestra escuela en el mes de marzo estaremos llevando primero a Dios maestro esta actividad tan bonita también que estamos haciendo miren maestro todos los proyectos estamos haciendo pues todo maestro para tener ese día o esa semana de actividades en donde los niños en donde los alumnos que vamos a invitar estén presentes en este evento tan importante para nuestra escuela 70 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Gracias! Muy buena tarde, Jaime, y a todos los televidentes de este gran medio de difusión, Tamás Visión, Tamás Unchale, y para todos los municipios y los vecinos. Este, mira, Mundo 2023, que estuvo muy cargado de trabajo, la verdad, muy comprometido, sobre todo, el trabajo institucional de formación se estuvo dando al finalizar el siguiente ciclo, el ciclo pasado, y ahorita iniciamos en agosto, el 28 de agosto, iniciamos un nuevo ciclo escolar, pero estamos terminando el año fiscal 2023, y la verdad que si nos paramos y hacemos un recuento de todas las actividades, los eventos, los resultados que hemos tenido en esa trayectoria, son por demás satisfactorios, y no lo digo en lo personal, sino que lo digo porque ahí están los resultados emitidos desde las... ¿Cómo no medimos? ¿Cómo no medimos, Jaime? No medimos en aquellos alumnos que al terminarla en ESMAPO presentan todos los requisitos correspondientes de USICAM en el proceso de admisión para una plaza de telesecundaria, hasta ahorita la telesecundaria, y la mayoría pasa el examen, la mayoría se hace credor a una plaza de telesecundaria en dos estados de la República, y la mayoría ahorita está en espera, algunos en espera, de que la prelación, la lista ordenada de resultados que caduca hasta mayo, pues tengan la oportunidad de tener un contrato de una plaza temporal o una plaza definitiva en su momento. Y si hablamos en este cierre, pues mira, el día martes estuvimos en Luis Potosí en una reunión de normales a nivel general, me tocó conocer a una persona muy profesional, la verdad, bien preparada, pero sobre todo con un gran sentido humano, a la doctora Gloria Ditt, ella es la jefa, es la directora de Educación Media Superior y Superior, ahí en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, también estoy platicando con el doctor Rubén, que él es el director de Normales, del departamento de Normales, y sobre todo con mi directora, la doctora Oralia, la directora de Enesmapo, e hicimos un proyecto entre todos los responsables de las escuelas formadoras de docentes en el Estado, llámale CREM, llámale ENEM, llámale BCN, en Esmapos, en Oguapos, que tuvimos presente, hicimos un compromiso entre todos de que se va a realizar o estructurar un comité de obra, y afortunados que en esta ocasión, en todo el Estado, en el Potosí, ese comité de obra re-direccionó la construcción de las instalaciones del plantel 5, ya presentamos el proyecto de nuevo el día, miércoles, martes y miércoles de esta semana, y afortunadamente, hasta aquí nos traemos muy buenos resultados, que esperemos que en el 2024 se vean aterrizados. Y en lo local, pues hemos hecho difusión de todas las actividades académicas, culturales, pasó nuestro aniversario por de más exitoso, las conferencias bien bonitas, del doctor Fernando, de la doctora Pilar, todas las actividades que se hicieron en el club de lectura con los grupos, el evento deportivo que se celebró en la UDETA, la actividad de los cuatro programas de ecología, el ploying, en ese componente 2, que anduvimos recogiendo basura por las calles, terminamos con presentación de proyectos académicos, alumnos del séptimo semestre en el jardín, y un evento cultural, artístico. El día de ayer, pues tuvimos un evento navideño, donde le regalamos una sonrisa a todo Tamazunchale, a través de la participación en villancicos, en pastorelas, escánticos, en andar por las calles regalando juguetes, con botargas alusivas a la Navidad, como los renos, los Santa Claus, los donesillos en especial, y anduvimos dando envoltorios, juguetes, noches anteriores, nuestros alumnos se fueron a los hospitales, y en la noche andaban dando café con pan, atole con pan, con tamales, y la verdad que ese es un acto muy humano, que en estas fechas navideñas se debe de promover. Si tenemos dos galletas, pues compartamos una con alguien, y hagamos feliz a alguien enfrente, regalemos una sonrisa, y nosotros en Esmapo lo estamos haciendo. Y comentarte que el día miércoles, mientras un servidor estaba en reunión en San Luis, en el Salón Bugambilias, se estaba llevando a cabo la posada navideña de los alumnos. Bien bonita, por cierto, estábamos monitoreando y en comunicación, y por demás, exitosa, los alumnos bien contentos, sin ningún imprevisto correspondiente fuerte, todo bien bonito, dejando la pauta y la apertura de que los próximos eventos, pues se hagan de esa manera, ya no realizarlos a lo mejor al interior de un aula, porque ahí se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, o en el contexto escolar, porque también ahí se da el proceso de formación académica, lo sacamos al contexto externo, y la verdad, se va todo un éxito. Y hoy, viernes 15, estamos cerrando el calendario escolar, y entramos al periodo de receso en vacaciones decembrinas, celebrando, festejando, conmemorando nuestra posada navideña, del personal docente, del personal administrativo, del personal de apoyo, aquí en un lugar denominado La Finca Bior, y pues es una pequeña retribución de lo mucho que nuestro personal, allá en la institución, le da a Enesmapo Plantel 5. Sí, la verdad que agradezco a las autoridades educativas, y sindicales, que en su momento nos den la oportunidad, de seguir representando a esta gran institución, formadora de docentes, Enesmapo Plantel 5, y creelo que el día de ayer, viendo los videos, las publicaciones, ni la lluvia nos detuvo. Cierto que cuando delegas una responsabilidad, delega también la función. Y en Enesmapo Plantel 5, hemos aprendido a trabajar con lo que tenemos, y hemos trabajado bien. Porque siento, y no siento, estoy bien seguro, que el alumno, que sale en Enesmapo Plantel 5, es un alumno que va a saber enfrentar, todo tipo de situaciones, favorables y adversas, en el trayecto formativo de su vida. Y que vas a ver, que si hay una piedra en el camino, o la quita, o la brinca, o definitivamente la rodea, pero siempre tendrá, una alternativa de solución a un problema. ¿Por qué? Porque, tengo la plena confianza en el personal, tiene mucho tacto pedagógico, muy profesionistas, pero sobre todo, le pegamos al sentido humano. Estamos formando profesionistas con corazón, no únicamente con cerebro, y esa combinación, cerebro-corazón, hacia las personas más exitosas del mundo. Y a todos los televidentes, Jaime, a través de tu canal, deseándole unas bonitas fiestas decembrinas, que se pasen una muy bonita Navidad, les decía a mis alumnos, disfruten su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, esposas, hijos, lo que tengan ahí cerquita, convivan con ellos, aprovechenlos ahorita, que es un tiempo de disfrutar, es un tiempo de paz, es un tiempo de reflexión, y este periodo de Navidad, para nosotros, pues esa fiesta, la llevamos, desde el corazón, hacia el contexto externo, y desearle la verdad, que independientemente, de lo que nos dejó, de aprendizaje, el 2023, que el 2024, lo construyamos juntos, porque el 2024, la suerte no se venda en un volado, la suerte se construye, y las personas de éxito, construyen su propio camino, labran su propio camino, por lo tanto, les deseo a todos los televidentes, una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, 2024. 2024. ¡Gracias! 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 Dejar ese tiempo esperado De la fiesta bajó, de la cabeza quitándome el beso de su Navidad rock Navidad, 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 Dios Nunca acabe de una canción, mando y tratando de celebración en la Navidad rock Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón Ya la fiesta va a comenzar, Navidad, Navidad, Navidad rock Nunca acabe de una canción por celebración en la Navidad Ya ha llegado el momento, vamos a ofrecer alza Dejar ese tiempo esperado La fiesta va a comenzar Ya levanta tus pies, gira con un pelo Sacude la cabeza, girándome el beso de su Navidad Es Navidad, Es Navidad rock Ina Vida, Ina Vida, Navidad rock Ina Vida, Ina Vida, to buия cả Stellar PARISMO Otro año que queda atrás Ni momentos que recordar Otro año mis sueños más He hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay monja y alguien pueda más Y alguien pueda volver Y al final todo sigue igual Para brindar por ti Y desearme lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a tocar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven al canta, ven al canta Ella llegó la Navidad Ven al canta, ven al canta Ella está aquí, la Navidad Ven al canta, ven al canta Ella está aquí, la Navidad Y al canta, ven al canta Y al viento, la mar y el sol Dale, dale vuelta a tu corazón Y llévalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a tocar Navidad, feliz Navidad Vuelve a tocar Navidad, feliz Navidad Ella llegó la Navidad Ella llegó la Navidad Ven al canta, ven al canta Y ya está aquí, la Navidad 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 Mi values que me muestra Quedan color de Studio Y ya está aquí, la Navidad Y ya está aquí, la Navidad El algo que le da la caña Al van a caña Abre la pista Y al van a caña Puede los aplausos, Обalla donde los dos vemos Empieza Comenza Los que traigan camisa de seda, que hagan una suela Los que traigan cinto piñado, que se hagan un lago Los que traigan botas, que se agarren a más buenotas Los que traigan sombrero, que pasen primero Pero mira, mira, mira como viene el balón del santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Todo este diciembre la gente se divierte con ese baile de santa clóx Igual que en el pasado, santa viene pesado y con muchos regalos Viene cargado y mata el sol, y viene bailando el baile de santa clóx Toda la gente espera en diciembre, tienes una mirada, corre en mi campo Que el bolsa es de nuevo, que regalo se va a dar, que coja se va a dar Que el bolsillo se va a dejar Pero mira, 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 mira como viene el balón del santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño Joder en la vista que viene bailando el santaño ¡Suscríbete al canal! 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 Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707 Crazy Kids, Crazy Kids es el espacio para jugar. Crazy Kids ya llegó, así que la biblia ya va a empezar. Crazy Kids, Crazy Kids es el espacio para jugar. Las diputadas y diputados estamos contigo. Por ello en el Congreso del Estado sancionamos severamente dentro del Código Penal las conductas de robo en instituciones educativas y hospitales, además de que se perseguirán de oficio. Sextagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del Consejo Estatal de Población, te invita al 30º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2023. Con el tema, ¿Cómo te imaginas a México en el 2030? Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años. Consulta las bases en slp.gov.mx-coespo. Potosí para las y los potosinos. Salón primer piso, el lugar ideal para tus mejores presentaciones. Salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad, capacitaciones, reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas. Es un espacio único en Tampus Unchale, ya que cuenta con suficiente luminosidad, tiene sonido de alta calidad, cuenta ya con su proyector integrado, aparte de que está climatizado para tener un ambiente muy agradable. Nuestro objetivo es que su evento, conferencia, capacitación, junta, sea exactamente lo que usted espera. Queremos que se sienta libre de preocupaciones mientras que nosotros nos encargamos de todo. Que disfrute de su evento, que disfrute de este espacio diseñado especialmente para nosotros. Contamos con un espacio para 50 personas, con la opción de personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. Salón primer piso, este es el espacio ideal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de las que son objetos niñas, niños y adolescentes. Para la Guardia Civil Estatal es importante recalcar que todo acto que vulnera el bienestar de niñas, niños y adolescentes es considerado como maltrato infantil, lo cual es motivo de cárcel o en sus respectivos casos sancionable. Denunciar estos hechos a los números de emergencia 911 o de forma anónima al número 089 puede coadyuvar a inhibir que la integridad de menores de edad se vea vulnerada. En la Unidad de Género de la Guardia Civil Estatal, estamos para apoyarte. Las diputadas y diputados por unanimidad reformaron la Constitución Política del Estado para que deudores alimentarios y violentadores de mujeres no puedan ser candidatos ni ocupen cargos públicos. La mañana del día de hoy, represento a Santa Claus, estamos repartiendo juguetes a los niños ya que se acerca, estamos en vísperas de Navidad y pues es algo bonito que te regalen un juguete y ver esa alegría en los niños y poderse tomar una foto con Santa Claus. Sí, mira, te comento, hace un año hicimos la misma dinámica, nos juntamos por parte de la carrera de Ingeniería Industrial, tratamos de buscar entre los mismos compañeros que nos pudieran ayudar con juguetes, nos preparamos casi todo el año para poder recolectar juguetes y poderlos regalar en estas fechas. Somos los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, todos los alumnos de esta carrera. Pues como le decía, ver la sonrisa de los niños no tiene ningún fin de lucro ni nada, sino que es bonito porque sabemos que a veces por cuestiones de dinero o algo así, las personas no logran darle a sus hijos un regalo y nosotros hacemos eso, darles una alegría a sus hijos y ver esa sonrisa. Sí que, pues que si tienen la posibilidad de hacer feliz a un niño, háganlo, se siente muy bonito. Saludo con mucho gusto el día de hoy a un gran amigo, a mi amigo, el arquitecto Juan Carlos Alchiñana Morales. Juan Carlos, gracias por estar aquí en Tabatunchale, gracias por traer parte del equipo de trabajo, ya que es algo muy importante el día de hoy el tema que se va a tocar. Y precisamente en Tabatunchale estamos arrancando por primera vez en el Estado. Me da mucho gusto saludar a las y los diferentes titulares de turismo de Axtla, de Gilitla, de San Martín, de Matlapa y de Tampacán. Muchas gracias por estar aquí. Y así mismo saludo también con mucho afecto a la ciudadanía en general y medios de comunicación. El día de hoy me siento muy contento de recibirlos en esta su casa y agradecido por haber tomado en cuenta a nuestro municipio para llevar a cabo esta primera reunión de trabajo de microregiones. Sin duda alguna, las acciones en el manejo de las diferentes políticas públicas que ha emprendido nuestro gobernador del Estado, el licenciado Ricardo Callao Cardona, son importantes y notorias. Con estos proyectos de impulso al turismo en nuestra región Huasteca Sur, los beneficios a corto, mediano y largo plazo serán para todos y estoy seguro que las acciones entre sociedad y gobierno rendirán muy buenos resultados. Sean todos bienvenidos a esta su casa. Gracias. Me da mucho gusto y gracias por recibirnos. Gracias. Sí, como lo mencionó la directora de turismo, nuestro presidente municipal, el director de turismo de Jiritla, este tema en muchos municipios no está. Les platico algo. Los famosos indicadores, que es como se mide cualquier actividad en el país, los indicadores de turismo en el Estado de San Luis Potosí, la mayoría está entre ocho y diez municipios, esos indicadores, que aparece San Luis Potosí, Jiritla, Real de Catorce, Aquismón, Centro Histórico de San Luis Potosí, los que ya sabemos por décadas. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con los cuarenta y ocho que están municipios? Donde no están los indicadores. No significa que no haya turismo, sí, pero no, no destaca. Y esa es la gran tarea que nos hemos proyectado de la mano obviamente de este gobierno, Ricardo Valle del Cardón, donde la estrategia es que caminemos hacia elevar nuevos productos turísticos en el Estado. Hoy, aquí en Tamazunchale, vamos a tener dos eventos. Uno es este, donde ahorita vamos a estirar el lápiz con algunos formatos que les vamos a preguntar a los directores de turismo de los seis municipios de esta microregión. Pues vamos a ir, son diez microregiones, cuatro regiones en el Estado y diez microregiones. Esta es la primera reunión, la primera microregión que estamos viendo. Y así le vamos a seguir todo el año. ¿Qué les vamos a preguntar ahí? Ahí vamos a ver qué es lo que tiene cada municipio en usos y costumbres, en patrimonio cultural, como también ahorita se mencionó, en una serie de elementos que pueden ser productos turísticos, bien llevados, bien pensados, sin molestar, sin lastimar tampoco lo que es el patrimonio. Por eso el segundo evento de hoy vamos a instalar aquí en Tamazunchale el número veinticinco municipio que es Tamazunchale hoy, el Consejo del Patrimonio. Hoy se instala Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de Tamazunchale. Vamos de la mano. También les comento aquí hay varios que les gusta el tema y siempre están al pendiente de ellos. De ahí le agradezco mucho que estés aquí presente. El tema de la ley. La ley de turismo, la última reforma del Estado, es del 2004. Ahorita ya está al 97%, 98% lista una nueva reforma a la ley de turismo. Nos metimos de lleno con los diputados a estirar el lápiz y está quedando bien. Ninguna ley es totalitaria, siempre es perfectiva. ¿Qué implica eso? Que por ejemplo, las clasificaciones de turismo que debe de tener cualquier Estado. Resulta que en San Luis teníamos muy poquitas, muy poquitas clasificaciones de turismo. No teníamos una fundamental, una venta, turismo cultural. Imaginen eso. ¿No está? Y eso que nos ocasionó por décadas que no llegan inversiones porque si un inversionista quiere algo en algún municipio invertir en un hotel, en un restaurante, en un paraje X, pues checa la ley para ver qué va a invertir y si su inversión tiene fuerza, tiene certeza. Y si no están varios capítulos de turismo, pues igual y se detiene. Eso fue lo que pasó. Entonces, ahora estamos procurando que estén todos los rubros del turismo o la gran mayoría. El turismo se mueve muy rápido. Así se va a presentar la nueva ley. Imaginando la diversidad de temas que hay y viendo en dónde pueden estar estas locaciones. Para cuando lleguen estas productoras con nosotros podamos ofertarles estos lugares. ¿Qué voy a procurar y qué vamos a procurar hacer? Que en municipios donde no ha habido y haya alguna locación adecuada para una película o dos o tres locaciones, ofertar para que vayan a este municipio y haya derrama económica, contratación de personas, etcétera, etcétera, el hospedaje, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Europa, Estados Unidos, en fin, actores, Inglaterra, Alemania, y en Hitler esto es muy normal. O sea, sucede seguido. ¿Por qué no llevarlos a otros lugares? ¿Por qué no abrir la mente y procurar que esa economía insisto, baje? Miren, es un tema sucedido, no que conozca bien, pero conozco Tomás Unchalde en el caso de aquí, Tampacán, San Martín, hay un potencial que no vamos a explotar, enorme. En los usos y costumbres en Tampacán y San Martín hay una riqueza que ya es ahorita internacional, pero tenemos que poner en el mapa no nomás a San Luis, sino a San Martín y a Tampacán, sí, que estén ahí y que venga alguien de X país y quiera conocer el origen de sus costumbres y quiera conocer su gastronomía y quiera conocer su música y quiera conocer ya ahorita el turismo ha evolucionado, ya no todo el mundo está pensando nomás en ir a una playa, no, sobre todo internacional. Ya el turismo internacional quiere ir a lugares especiales, a lugares mágicos, de ahí la marca de pueblos mágicos que ahora tiene San Luis ya con seis municipios, pero aunque no sean pueblos mágicos pueden participar también. En proyectos federales, creo que ya en su momento los veremos, por ejemplo, este proyecto de Ruta del Color que estaba diseñado para pueblos mágicos, pero ahora como les comentaba ahorita hay municipios que se están sumando, uno de ellos hace ritos, que no es pueblo mágico y se está sumando este proyecto de Ruta del Color para no nomás pintar fachadas y hacer una hegemonía de anuncios y mil cosas, sino también murales, también arte, porque los murales como ya lo están viendo aquí en Huichihuayán, o acá en Huichihuayán, en el pasaje de la carretera pintando los murales ahí, y ahora resulta que también es un atractivo turístico, los murales. Entonces, hay que pensar muy en grande, yo hoy en día me da gusto estar aquí y voy a estar sobre ustedes de esta región para que se metan, que entren al tema, y que empiezan a moverse los indicadores, que con eso me cierran las palabras, y que llegue un momento en que cada mes del año tengamos algo, algo de Tampacán, algo de San Martín, algo de Tabasunchal, algo de Axta, algo de... No menciono mucho Gilita, porque Gilita ya lo tiene. Ahí el tema con Gilita de estos municipios que ya están consolidados en turismo, fíjense, ahí el tema es al revés, ahí la preocupación de la Secretaría de Turismo es regular tantas personas que van, ahí tenemos que regular porque hay meses donde está muy lleno y tenemos que equilibrar el turismo en meses que no hay tantos turistas, ahí es otro tema, que es el tema de exceso de turismo, por el turismo porque es parte de nuestra riqueza que queremos generar para efecto de volverlo producto turístico en todo el territorio de San Luis Potosín y en especial ahora en esta reunión de la Huasteca Sur de la microregión, de 10 microregiones que hay y que hoy por eso estamos aquí en Tabasunchal. Tenemos aquí elementos muy claros, este consejo del patrimonio les platico que tiene ya 21 años que fue el consejo del patrimonio solamente en la capital del estado, solamente para el centro histórico de la ciudad capital estuvo el consejo del patrimonio por 21 años. Ahora llega este nuevo gobierno y hablamos con el gobernador y dijimos es momento que el consejo del patrimonio se haga estatal y que no solamente vea el centro histórico de la capital sino que vea a todos los centros históricos y áreas, por eso es áreas y centros históricos. ¿Qué significa el tema de áreas? Todo lo que no está en los centros históricos pero que es tan importante o más haciendas, ex conventos, asuntos de ecología que también son patrimonio tanto de agua como de plantas como de una diversidad que tenemos es riquísima sobre todo acá en Aguasteca por eso áreas y centros históricos. Llevamos con este convenio de hoy con este municipio que me hace el favor el presidente municipal de firmar 25 municipios 25 consejos ¿con quién están formados estos consejos? Hablamos, tomamos nota, platicamos con personas que les interesa el tema personas que quieren en su municipio y me atreveré decir que aman a su municipio a lo que está en su entorno y que quieren preservar el patrimonio y a su vez ligados al turismo para que también haya el rango económico. Son los que integran este consejo que en un momento más tomaremos protesta. El ingeniero Omar San Román él me hace el favor honoríficamente de ser el delegado en la Aguasteca del Consejo del Patrimonio del Estado. Me hace el favor el instante en Gawitz y estamos monitoreando los consejos que se van formando en este caso la Aguasteca con él que será nuestro enlace permanente para todo el temario. Ahora ¿qué acciones? Primero les vamos a dejar se reúnen cada tres meses un mínimo de cada tres meses es una reunión que monitoreamos y les pedimos que en esas mesas de cada tres meses de ahí surjan acciones donde el Estado pueda apoyar al Consejo de X Municipio con las acciones en torno a la preservación del patrimonio y al asunto del turismo. Otro asunto así muy claro el asunto de la peatonalización de calles traemos un ejemplo en el Estado de peatonalizar calles y ahí hablamos con los alcaldes con los cabildos ya los consejos de patrimonio informados nos comienzan a ayudar para analizar el asunto de las calles a peatonalizar conozco perfectamente aquí como arquitecto el tema urbano de Tamazunchal que es muy complejo muy complejo no es un tema de ahorita sabemos es un tema ya de no sé más de 20 años donde en algún momento se dejó crecer el problema y ya hoy en día es muy complejo manejarlo pero no por eso tenemos que dejar volvado tenemos que entrar y si el asunto peatonalizar implica una problemática en Tamazunchal pero a lo mejor en la parte central en Tamazunchal por ponerle el tema con el director de turismo a lo mejor ahí aplica un chapul huacanito a lo mejor ahí funciona o sea no solamente es la cabecera todo el municipio ¿para qué peatonalizar? para preservar patrimonio y para generar economía está comprobado que calle que se peatonalice o que sea una extensión de una parte central de un jardín en fin genera economía automático ¿qué se puede hacer ahí? pues el listado de acciones de festividades que tenga esa comunidad por ejemplo para que se empiecen a realizar en ese lugar o el asunto artístico pintura bailes que se empiecen a generar en ese lugar el consejo estatal o en el consejo estatal tenemos funcionarios tenemos arquitectos tenemos restauradores tenemos historiadores tenemos gente especializada en el tema para que el consejo municipal a partir de hoy sepa que tiene ese respaldo si de repente aquí el asunto es que en la parroquia fulana o en la capilla peringana hay un cuadro hay una pintura que merece rescate que está muy mal y entramos como consejo estatal a restaurarla y si esa la vendemos entre comillas no venderla literal sino venderla de ofrecer la restauración a que la comunidad sepa lo que se hizo ahí o una imagen una escultura hay muchos temas que provocan inclusive despiertan el contacto con la ciudadanía muy fuerte bueno hay que hacerlo va a tener este Consejo de Patrimonio y se respalda técnico ahí va a estar los profesionistas ahí van a estar para apoyarlos por otro lado el tema sísmico por poner otro ejemplo resulta que pues ya se está moviendo todo el clima todo el asunto de la universidad todos estos temas que se han ido moviendo en el mundo México no es la extensión la Huasteca tampoco entonces los cabildos ahí hablamos con la alcaldía con el CAR en este caso sobre el precio para que el cabildo de Tamazuchari a través de la solicitud del Consejo de Patrimonio de Tamazuchari pongan en el temario cuál debe ser la sismicidad en el municipio para efecto de las siguientes construcciones y o para reforzar algunas es un gran tema un gran tema de la natividad nos encargamos básicamente del sistema de recolección de basura de la cabecera municipal y ahorita tenemos atendiendo más de 110 localidades de la zona rural lo que sí me gustaría platicar es el día de hoy es acerca de una nueva propuesta que hemos presentado y ya tuvimos un par de entrevistas con el presidente municipal y el ingeniero José Luis Mesa Vidales y nos ha dado el visto bueno para continuar con esta propuesta ¿en qué consiste esta propuesta? mira me explico aquí en Tamazuchari tenemos en el sistema de recolección de basura tenemos colocados contenedores móviles y contenedores fijos los contenedores móviles son los que están ubicados sobre el boulevard y algunos otros puntos de la cabecera municipal pero en algunos otros lugares existen contenedores fijos colocados en sitios como barrio del Carmen por el estadio por donde está el registro civil en el barrio San Rafael en los puntos de la entrada de la UDETA etcétera bueno la diferencia entre el servicio de recolección de un contenedor móvil y un contenedor fijo es significativo en cuanto a la eficiencia del servicio nosotros pretendemos hacer más eficiente el servicio de recolección de basura reemplazando todos los contenedores fijos por contenedores móviles hemos hecho un estudio y una supervisión en esta recolección de la cabecera municipal y para recolectar o recoger o atender un contenedor móvil la operación del camión recolector se tarda aproximadamente entre cinco y ocho minutos en cada punto de recolección de contenedor móvil pero en cada punto de contenedor fijo el vehículo recolector y su personal se tardan aproximadamente entre veinte y veinticinco minutos es decir la recolección a base de contenedores fijos es mucho más lenta y es más cansada para el personal porque tienen que paliar toda la basura hacia el vehículo recolector a diferencia del otro que nada más lo levanta con un sistema de winch y la basura cae sobre la cuchara compactadora entonces la propuesta que hemos presentado es esta empezar a trabajar construyendo aquí mismo en el taller de herrería que tenemos en este departamento construyendo los contenedores móviles de los cuales ya hemos construido tres y estamos reemplazándolos por los contenedores fijos esos contenedores fijos se van a ir colocando en las comunidades rurales esa es la idea de manera general entre más contenedores móviles coloquemos en la zona urbana el servicio será más rápido más eficiente y podemos brindar un mejor servicio esa es la idea que estamos proponiendo esa idea también de los contenedores móviles tiene que venir acompañada de un nuevo vehículo recolector con sistema de levante o sea con sistema de un winch ya lo solicitamos también y el presidente municipal el ingeniero José Luis Mesa nos ha dicho que encerrará en la próxima reunión de desarrollo social municipal una propuesta para adquirir un nuevo camión estaríamos hablando como en el mes de febrero más o menos o a principios de marzo entonces creo que es una propuesta que está siendo bien recibida y la finalidad es para que contemos en Tamazuchale con un servicio de recolección de basura más rápido más ágil más eficiente yo quisiera hacer una petición la petición es la colaboración de la ciudadanía pedirle a la ciudadanía que colabore depositando en los contenedores su basura y no dejarla en cualquier lugar entonces sería una petición también otra sería que en las zonas donde se realice la recolección a base de campaneo esperen la campana del camión recolector cuando escuchen la campana pueden sacar su basurita y pasarán el personal del departamento a recogerla entonces eso sería nuestra petición para que colaboren porque vuelvo a remarcarlo cada vez que tengo oportunidad que la colaboración de la ciudadanía es muy importante porque pues la basura la generamos todos y entonces somos una cabecera municipal muy activa muy importante muy grande con mucha actividad comercial y también una alta generación de basura y debemos de estar conscientes de todo eso entonces termino diciendo que pedimos la colaboración de la ciudadanía y también por último pues agradecerles a ustedes el espacio que nos brinda Tamasvisión para poder hacer llegar esa información a todos los televidentes que nos están presentando y el gobierno federal. Desde el año pasado, trabajamos con amigos, también, y también, así mismo, también, ser humano, y también, fortaleciendo la cultura de nuestros niños, sus habilidades físicas, pero también, su sentido de pertenencia y su pensamiento físico. Fortaleciendo las bases desde la convivencia familiar para poder visitar de cada uno de nuestros niños y así fortalecer nuestro trabajo en la vida. Agradecemos a cada uno de los pacientes y más adelante, papitos, alumnos de este programa, no queremos que se retire porque ya tenemos ganadores de la RIPA desde el programa, ya tenemos por ahí los ganadores de la RIPA que van a ser en el equipo y en la institución. El día de hoy realizamos el Festival Navideño como cada año, para dar a conocer las habilidades artísticas de cada uno de nuestros alumnos. La verdad, sí cubrimos todas las expectativas porque los padres son muy participativos, ponen todo su empeño en tanto en la participación de los niños como su habilidad creativa al momento del vestuario. iniciamos en el Estadio Solidaridad y veníamos haciendo también promoción al jardín. De hecho, como ya lo habíamos comentado en entrevistas anteriores, tenemos tres actividades de proyección, la primera el 20 de noviembre, la segunda el día de hoy y la tercera en el Festival de Primavera. La importancia es brindarles a ellos la seguridad, el entusiasmo para participar en público, para desenvolverse y nos estamos dando cuenta que nuestros alumnos en cada una de las festividades que van demostrando sus habilidades, cada vez más se van fortaleciendo con esa seguridad y esa entrega. Ahorita tenemos la participación de niños de tercero que prácticamente ellos se acomodan, ellos dirigen la actividad. Bueno, pues seguirlos invitando, ¿verdad? para que se inscriban, preinscriban en el mes de enero, febrero, para que vayan apartando sus lugares porque es muy importante seguir manteniendo este ram de alumnos como lo habíamos comentado, es una problemática que se ha dado en todo el estado que nuestros niños pues ya casi no hay, ¿verdad? Pero también es importante que nosotros como padres de familia pongamos nuestro granito de arena para preinscribirlos ya que con base a esa lista de preinscripción se solicitan el material didáctico de nuestros alumnos. Bueno, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado de este evento deseándoles que pasen unas felices fiestas y que también no olviden darse una vuelta al Grimm, estamos esperándolo con los brazos abiertos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.